No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extraño, si al final me perdono Solo sé que ya no está Se me fue tan normal una tarde, un día más Tan fugaz que no le pude perdonar Me miró y sonrió como iba yo a saber Que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extraño, si al final me perdono Solo sé que ya no está Se me fue tan natural, como el río o el mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me extraño, si al final me perdono Solo sé que ya no está Lo que espero no volverá Lo que espero no volverá Lo que espero no volverá